En la gloria de nuestro Señor Jesucristo, sigamos viendo la Palabra de Dios en el libro de Proverbios, el capítulo 23, y el verso a leer es el verso 22. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oye a tu Padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. El verso 23 dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Hermanos y hermanas, pueblo de Dios, que en esta hora de la noche estamos congregados. Gracias a Dios por las oportunidades y por la facultad que Dios le da a la Iglesia. Gracias a Dios porque ha surgido ese buen pensamiento en la vida de la juventud. Cuando hablamos de juventud, hablamos de toda la Iglesia porque somos rejuvenecidos, fíjense, en Cristo Jesús. Gracias a Dios porque hay pensamientos buenos y esos pensamientos los coloca el Espíritu Santo. El Espíritu Santo coloca esos buenos deseos en el corazón. Por eso surgió ese pensamiento de congregar a la Iglesia. Para que vengan palabras adecuadas, fíjense, para la juventud. Porque de eso se trata, fíjense, hermano. Consejos para un joven. Todos somos jóvenes. Yo he visto acá en Estados Unidos, los que ya son avanzados de edad, agarran sus cositas y se van para su país natal. Muchos dicen, voy a llegar a tantos años de edad y me voy para Guatemala. Allá voy a vivir mi vejez. No está mucho tiempo aquí. Puros jóvenes hay en Estados Unidos. Puros jóvenes. Gracias a Dios, le decía, por ese buen pensamiento que hay en el corazón, en la mente de la juventud. Para oír la palabra bendita de Dios. Hay preocupación. Se preocupa el joven. Para saber acerca de la palabra de Dios. Hay jóvenes que son lectores de la Biblia, fíjense. Son lectores de la Biblia. Saben acerca de la genealogía de Moisés, la genealogía de cuantos varones de Dios, fíjense, hermano. Son lectores de la palabra de Dios. Se preocupan por leer la palabra, por leer la Biblia. Y eso es agradable al corazón de Dios. Hoy en esta noche vamos a aprender todos juntos, hermano. Vamos a aprender porque la palabra viene primeramente a su servidor. Prestemos atención a la palabra, prestemos atención a la palabra de Dios, porque ha pasado ya un mensaje. Y yo no sé qué palabra, qué consejo se llevó el hermano, la hermana. Qué palabra fue colocada en su corazón. Oía usted, procuró el predicador, dice la palabra, decía el hermano, hallar palabra de verdad. Y el sentarse como usted en esta noche, hermano y hermana, está, eso se llama procurar, fíjense, sí. Eso se llama procurar, fíjense, hermano. Porque queremos aprender, queremos atender a la voz de Dios. Gracias a Dios, hermano, porque hay preocupación en la vida de la juventud. Pero oiga lo que vamos, lo que estábamos leyendo, dice. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Oye a tu padre. Oye, hermano. Es un consejo del Espíritu Santo que viene a la juventud. Sabemos que los hermanos se juntan para buscar a Dios en oración. Para buscar a Dios en oración, se van a la montaña los hermanos. Se van a buscar a Dios en oración. Eso es agradable, fíjense, porque la juventud busca a Dios. Oye, hermano. No importa lo que venga, fíjense, pero están allá de rodillas. Yo me recuerdo, fíjense. Hace unos años atrás. Estábamos allá en Guatemala. Un hermano decía, hermano. Busquemos a Dios en oración, hermano. Busquemos a Dios en oración. Acompáñeme. Vamos a buscar a Dios. Que damos la hora, fijamos la hora para buscar a Dios en oración. Cuando de repente empezó el agua, mira, hermano. Empezó a llover fuerte. Bueno, y la hora, ya casi llega la hora. Pasó el hermano a mi casa. Vámonos. Aunque esté lloviendo, vámonos. Tomamos un nylon y nos tapamos y nos fuimos, fíjense, hermano. Allá estábamos de rodillas buscando a Dios en oración. Se deleita el joven, oye, hermano. Se deleita la hermana. El hermano cuando dobla rodillas y habla con Dios, oye, hermano. Y eso le agrada al corazón de Dios. Pero lo principal, oye, hermano. Lo principal en la vida del joven, oye, hermano. El Espíritu Santo coloca. El Espíritu Santo trae un consejo, una palabra. Al corazón del hermano, al corazón del joven. Oye, como dice, oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, oye, hermano. Aquí en Estados Unidos, fíjense, hermano, que hay algo que le meten en la mente a los jóvenes, fíjense. Que a los 18 años se van a independizar, le dicen. Colocan algo en la mente del joven. A los 18 años ya es libre. Oye, hermano. ¿Quién dice eso? Dios no lo dice, fíjense. A los 18 años se va a alejar, se va a independizar el joven. Ya no va a depender de papá. Ya no va a depender de mamá. Los consejos de un padre, oiga. Los consejos de un padre son como oro, fíjense, en la vida del joven, oye, hermano. Se guardan esos consejos de los padres, oye, hermano. Se guardan esos consejos porque puede haber consejos allá afuera, oye, hermano. Puede venir alguien a aconsejarlo a usted. Puede venir alguien, hermana, joven. Puede venir alguien a aconsejarlo a usted allá afuera. Son muy buenos esos consejos. Pero los consejos importantes en la vida de la juventud, oye, hermano. En la vida de nosotros, que somos hijos, son los consejos de un padre, oiga. Son los consejos de una madre. Esos consejos son de valor. Esos consejos son para que uno los atesore en el corazón. Porque esos consejos sirven, oiga, hermano. Esos consejos se edifican en la vida de uno, oiga. Esos consejos vienen a servirle en la vida de uno, oiga, hermana. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, oiga, hermano. Hay muchos, fíjense. Hay muchos, suele pasar, fíjense, hermano, que se avergüenzan del padre, fíjense. Se avergüenzan de la madre, fíjense. Tienen vergüenza, fíjense. Cuando son niños, uno se acerca a su hijo, fíjense, lo abraza. Lo acaricia. El niño se deja acariciar, se deja abrazar. Pero cuando viene creciendo, ya empieza a sentir vergüenza, fíjense. Cuando viene creciendo, ya empieza a sentir vergüenza. Ya no es tan fácil que uno se acerque a sus hijos. Ya no es tan fácil que uno se acerque a sus hijos y los abrace. Se avergüenzan los hijos del padre, oiga, hermano. Se avergüenzan los hijos del padre. Que no vaya a pasar eso en la vida del joven, en la vida del cristiano, en la vida del jovencito. Que no vaya a pasar eso en la vida de la hermana. Aquí hay matrimonios nuevos, fíjense. Aquí hay matrimonios nuevos. No porque ya se casó, se va a olvidar de papá. No porque ya se casó, se va a olvidar de mamá. No. Le voy a mostrar por medio la palabra de Dios, oye, hermano. Aquellos que son recién casados. Le voy a mostrar por medio la palabra de Dios, que es honra. Fíjense, aquel que obedece, aquella que obedece a mamá. Es honra al padre, oiga. Honra a la madre, a aquel hijo, a aquella hija, obediente a los consejos de mamá. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. A ver, hermano, usted, que su papá, su mamá, está en Guatemala. Hay jóvenes que se dan el lujo con un carro el año acá en Estados Unidos. Se dan el lujo con un carro el año acá en Estados Unidos. Poniéndose un buen traje acá en Estados Unidos. Poniéndose buenos zapatos acá en Estados Unidos. Pero mamá y papá allá en Guatemala pidiendo fiado. Oye, hermano, eso es triste, oye, hermano. Eso es triste, fíjese, porque dejamos que nuestros seres queridos allá en Guatemala estén sufriendo. Oye, hermana. El joven dándose el lujo acá en Estados Unidos. Pero cuando mamá le pide algo. Cuando papá le pide una ayuda. No tengo. No hay. Eso es triste, oye, hermano. No olvidemos aquellos que un día sufrieron por nosotros. Oye, hermano. No olvidemos aquellos que un día se quedaron sin comer un bocado de pan por dárnoslos a nosotros, oye, hermana. Porque hay padres, fíjese, que se quitan el bocado de la bosca para darle a los hijos, oye, hermano. Cuando el hijo se acerca, le dice, también come tu mamá. También tú tienes que comer, papá. Yo no tengo hambre. Yo no tengo hambre. El padre prefiere que el hijo coma. El padre prefiere que el hijo se alimente. Sí, porque así son los padres, oye, hermano. No olvidemos, hermanos jóvenes. No olvidemos aquellos que un día sufrieron por nosotros. Hoy que usted está siendo bendecido acá en Estados Unidos. Hoy que usted está siendo bendecida. No se vaya a olvidar de papá. No se vaya a olvidar de mamá. No porque ya está casado. Es muy diferente, dice usted. No. Siempre mantenga con algo a mamá, a papá. Oye, hermano. Es muy importante en nuestra vida. Porque aquel que quiere cosechar algo. Aquel que quiere mirar bendición en su vida. Va a mirar por papá. Va a mirar por mamá. Porque ellos son, ellos son los que un día sufrieron por nosotros. No abandonemos, hermanos, los consejos de nuestros padres. Oiga, ¿cómo dice la palabra de Dios? Sigue diciendo, Evangelio según Mateo, capítulo 15. Evangelio según Mateo, el capítulo 15. Y el verso a leer es el verso 4. Oiga, ¿cómo dice la palabra de Dios? Porque Dios mandó diciendo, Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Esto quiere decir, muera sin perdonar, sin ser perdonado. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. El verso 5 dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Oiga, hermano, eso es lo que le venía diciendo. Oiga, hermano, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Oiga, hermano, ya no está agradando, ya no está honrando a su padre, ya no. Oiga, hermano, aquel que tenga algo para dar para su ofrenda. Oiga, hermano, hay jóvenes que son dadivosos, fíjese en la obra. Hay jóvenes que son dadivosos en la obra del Señor. Se está ofrendando, dicen los hermanos, ahí van los jóvenes. Pero en medio de esto, oiga, hermano, en medio de esa ofrenda, oiga, hermano, También usted va a honrar a papá, también usted va a honrar a mamá. No porque usted le va a dar, va a dar su ofrenda al Señor, usted le va a quitar a mamá. Usted le va a quitar lo que pertenece, lo que le pertenece a mamá, o lo que le pertenece a papá. No, hermano. Porque no está agradando el corazón de Dios de esta manera, no, hermano. Oiga, ¿cómo dice? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros, dice el verso 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, Es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Oiga, hermano, ya no, dice la palabra, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis, así habéis invalidado, oiga, hermano, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque aquellos hombres, oiga, hermano, Jesucristo se dio cuenta que los fariseos tomaban como tradición las ofrendas, oiga, hermano. Como una tradición, oiga, hermano. Que no pase eso en la vida de la juventud, que sea una tradición nada más, no, hermano. Porque también vamos a agradar el corazón de Dios y el corazón de nuestros padres, oiga, hermano. Es un mandamiento del Señor, es un mandamiento de Dios, oiga, hermano. El honrar a nuestros padres, el obedecer a nuestros padres, es un mandamiento que viene de allá arriba, oiga, hermano. Es un mandamiento que viene de lo alto, oiga, hermano. Sí, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, oiga, hermano. El que maldiga al padre o a la madre, muera irremesiblemente. Yo estaba hablando, fíjese, hermano, con una mujer, fíjese. Estaba pidiendo ayuda, fíjese, sí. Estaba pidiendo ayuda. Mi madre está muy enferma. Mi madre está muy enferma, decía. Tenemos que cuidar a mamá. El dinero nos hace falta a nosotras aquí en Guatemala. Tenemos familiares allá en Estados Unidos. Pero ellos se han olvidado que tienen padres acá en Guatemala. Oiga, hermano. Se han olvidado que tienen padres acá en Guatemala. Mi madre se está muriendo. Nos hace falta dinero para sacarla al doctor. Llorando amargamente. Oiga, hermano, hágame por favor usted. Cuántos padres, oiga, deseando una ayuda del hijo, de la hija, sí. Pero no la tienen, oye, hermano. No la tienen. Son hijos de Dios, oye, hermano. Son hijos de Dios, oye, hermano. Y que es lo que demanda Dios, que es lo que pide Dios, oye, hermano. Que no nos olvidemos, oye, que no nos olvidemos de nuestros seres queridos, sí. Que no nos olvidemos de aquellos que sufrieron por nosotros, oye, hermano. Porque es un mandamiento de Dios, oye. Es el cuarto mandamiento, me parece, que Dios dejó, fíjese, hermano, sí. Que Dios dejó honrar, honrar a nuestros padres. Oiga, cómo sigue diciendo la palabra de Dios. En el Evangelio, según Lucas, el capítulo 11 y el verso a leer, es el verso 11. Oiga, cómo dice la palabra de Dios. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? No hay un padre, oiga, que sea inconsciente con sus hijos. No. No hay un padre que le diga al hijo que se muera de hambre. No. No hay un padre que deje morir a sus hijos de hambre. No lo hay, fíjese. Dejémonos corregir de nuestros padres. Oiga, hermano, yo estaba hablando con un hombre, fíjese. Estaba hablando con alguien, fíjese. Decía él, contaba él. Yo llegué a mi casa, decía él. Yo llegué a mi casa, decía él. Pero yo llegué como no debía llegar. Desobediente, dijo él, un hombre desobediente. Llegué a mi casa. Pero a pesar de que ya era un hombre, a pesar de que ya tenía a mi esposa, mi madre me regañó. Mi madre me pegó. Pero no porque ya era un hombre. Yo levanté mi mano contra mi madre. No, ¿sabe qué fue lo que dijo aquel hombre? Solamente me agaché, dijo él. Solamente incliné mi cabeza. Y le dije a mi madre, quítese el coraje conmigo. Quítese el coraje. Quítese ese coraje que tiene conmigo. Los padres sufren por uno hoy, hermano. Los padres lloran por uno. ¿Cómo vamos a dejarlo sufrir nosotros hoy, hermano? Aquel que no deja sufrir a sus seres queridos, a sus padres. Hay bendición sobre la cabeza. Hay bendición alrededor, fíjese, hermana. Hay bendición alrededor del joven. Hay bendición alrededor de la hermana. Quiere bendición para su vida, hermano. Quiere bendición para sus hijos. Quiere bendición para sus seres queridos, también usted, para sus hijos. Pues obedezcamos, guardemos los consejos de mamá. Pues ayudemos, sembremos hoy, hermano. Sembremos para cosechar. Oye, hermano, si usted quiere cosechar buen fruto, así va a sembrar usted. Oiga, así va a sembrar usted. Va a hacer sentir bien a papá. Va a hacer sentir bien a mamá. Las bendiciones vienen de lo alto, oiga. Porque son promesas que están en este santo libro. Oiga, hermano. Son promesas que quedaron escritas en este santo libro. Y esas promesas se cumplen. Se cumplen en nuestra vida. Se cumplen en nuestra vida. Oiga, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si pescado en lugar de pescado le da una serpiente. No lo hay. Cuanto más Dios, oye, hermano, dice el Señor Jesucristo. Siendo vosotros hombres, ustedes pueden dar buenas dádivas a sus hijos. Cuanto más el que está en los cielos, oye, hermano. Pero para que venga esa bendición, pero para que se derrame esa bendición en nuestra vida, nosotros tenemos que obedecer a la palabra. Nosotros tenemos que obedecer a lo que manda Dios que nosotros hagamos, oye, hermano. Tenemos que sembrar primero para que esa bendición caiga en nuestra vida. Para que nuestra vida sea rodeada de bendición. ¿Quién es aquel que no desea bendición para su vida? ¿Quién es aquella que no desea bendición para su vida? Pues si queremos bendición a nuestra vida, oye, hermana. Si deseamos bendición a nuestra vida, lo que tenemos que hacer es honrar, oye, hermano. Honrar a nuestros padres. Oiga lo que dice la palabra de Dios aquí en Éxodo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 20. Leamos lo que dice en Éxodo en el capítulo 20. Y el verso, es el verso 12. Oiga cómo dice. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oiga, es una gran bendición, oye, hermano. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el último texto que estamos citando, oye, hermano. Honremos, honremos a nuestros padres para que las bendiciones vengan de lo alto en nuestra vida, oye, hermano. Honremos a nuestros padres. No dejemos que nuestros padres sufran. No dejemos que nuestros padres lloren por nosotros, oye, hermano. guardemos, siempre llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón los consejos de mamá, los consejos de papá, porque esto le agrada a Dios, oye, hermano. Honremos a nuestros padres para que nuestros días sean largos sobre la tierra, oye, hermano. Gracias a Dios por su...